Vamos a cambiar de tema, fue el día de ayer sin duda muy relevante lo que ocurrió y lo pudimos ver a través de la red social, antes Twitter, ahora X, la senadora Citral y Hernández Blanco de algunos comentarios por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral, posteriormente hizo un, pues obviamente un exhorto, ya veremos jurídicamente cómo se acomoda esto, pero para que baje esos tweets que claramente adelanta el INE o la sección de quejas, pues son mensajes de odio. Y para hablar de este tema, yo le agradezco de verdad, senadora Citral y Hernández, nos tome la llamada esta tarde para Fórmula Noticias. ¿Cómo está? Hola, al contrario, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. A la orden. Gracias. Senadora, pues ya vimos cómo se ha desarrollado lo ocurrido en redes sociales, estos comentarios que ha hecho el empresario, ha hecho usted una defensa también, y ahora lo que pone el INE, algunos lo han desestimado, y por eso se ve a Ricardo Salinas que pues ni ha bajado los tweets, pero además continúa haciendo comentarios. Cuestionan este exhorto que hace el INE, probablemente como que no es el organismo que debería sancionar al empresario, senadora. Mira, lo que pasa es que hay que recordar que apenas las mujeres llevamos 70 años participando en política, siendo votadas y pudiendo votar, y las leyes que luchan contra la discriminación, contra la violencia política hacia nosotras, pues son muy nuevas. Entonces, probablemente algunos de los que cuestionan estas medidas cautelares no tendrán claro que hace ya un par de años la ley... A ver si podemos retomar la llamada, el enlace con la senadora Citlaly Hernández, justamente por lo que ocurrió, le hacía la pregunta sobre el INE, y algunos estiman que está justamente el empresario desestimando, pues está este exhorto que hace la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, podemos ver, de hecho, a través de redes sociales, este llamado, también en los comentarios de la senadora Citlaly Hernández, en respuesta, y bueno, veremos... De hecho, sí, continuamos viendo, todavía hasta hace algunos minutos el empresario continúa publicando estos mensajes a través de su cuenta de Twitter, y bueno, ya lo decíamos, las mujeres blanco, pues de estos ataques a través de las redes sociales, más adelante vamos a tratar también este tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya obviamente se ha puesto esta discusión en la mesa también, por lo que él ha abonado a la discusión, si los señalamientos que se hacen contra él, ya lo decía en la conferencia de Palacio Nacional, también es violencia de género, o si es libertad de expresión. Entonces, para identificar esto, siempre será muy importante platicar con los especialistas que sepan, pues, identificar, o identificarnos, explicarnos, instruirnos, educarnos en ese sentido, para saber cuándo se trata de algo legal y no. Por lo pronto, hay en redes sociales plasmado todos estos mensajes, y yo creo que basta estar especialmente en esta red social, en X, o antes Twitter, para darte cuenta que el lenguaje es completamente distinto al que obviamente ves en TikTok, o al que ves por ahí, al que ves por ahí también en Instagram. No tenemos a la senadora, no la recuperamos, no, bueno, no la recuperamos, pero bueno, estábamos platicando entonces en ese momento sobre la instancia, si el INE, el Instituto Nacional Electoral, es la instancia, pues, correcta. Yo le comento que la comisión de quejas del INE, lo que determinó el día de ayer, pues, que el empresario Ricardo Salinas cometió violencia política de género en contra de Citlaly Hernández, la secretaria general de Morena. La autoridad le dio 24 horas al empresario para bajar tweets, cerca de 100 son los que tendría que bajar, al dueño también de televisión azteca, y bueno, vamos a, bueno, señalar, señaló la autoridad que tenían 24 horas, y bueno, la senadora ahí, Citlaly Hernández, compartió en redes sociales los motivos por los que acudió ante la autoridad para denunciar al empresario. Son alrededor de 100, entonces, los mensajes, y tiene 24 horas. Senadora, ¿la tenemos, la recuperamos en línea telefónica? Sí, gracias, se cortó. Bueno, te decía que fundamentalmente es eso, en mi calidad. Tenemos, tenemos, senadora, perdón, tengo que ir yo a una pausa, ¿me podría esperar en la línea unos segundos, senadora, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Brevemente, vamos a una pausa, escucha, ve, fórmula, noticias. Nos reincorporamos y retomo la comunicación con la senadora Citlaly Hernández, también secretaria general del partido Morena, y la pregunta, para continuar con la conversación, senadora, ¿verdad en el sentido si va a ir más allá del INE, a lo mejor otras instancias, autoridades, para, pues, denunciar lo que ha vivido en redes sociales? Mira, depende de cómo reaccione Salinas Pliego. A mí me parece que esta manera en la que se siente con el poder suficiente para denigrar a una persona en su dignidad, para cuestionar a un político no por lo que hace o por lo que dice, sino por la forma en la que una parece, en la que una es, por mi peso, me parece que está fuera de lugar, lo veo muy enojado, no obstante que la medida cautelar es que el INE casi 100 tuits, ha salido a poner otra serie de tuits insultándome por mi físico y diciendo que no lo va a hacer. En caso de que no atienda estas medidas cautelares del INE, el INE le pedirá a la red social que baje esas publicaciones. Creo que es importante decirlo, yo no lo hago por mí o porque sea muy sensible, me parece más bien que si no empezamos a combatir el odio, la discriminación del debate público, sobre todo hacia las mujeres, lo decías tú hace un rato, en estas expresiones de violencia que viven Claudia Sheinbaum o Chilgalbert, pues va a normalizarse que las mujeres que hacemos política podamos ser criticadas por nuestra apariencia, por nuestro físico, por nuestra condición de mujer y creo que en ese sentido pues yo he dado un paso hacia adelante para visibilizar este tema, ojalá que Salinas Pliego se sensibilice y entiende que puede ser duro en el debate sin meterse con mi físico. En caso de que él continúe con esta violencia y siga exhibiéndose la capacidad de misoginia y de denuestro que le puede tener a una mujer, pues yo estaré valorando ir a otras vías, seguramente él estará impugnándose en el tribunal electoral y bueno, yo la verdad es que creo que por su actitud apenas inicia esta vía jurídica, pero para mí lo más importante es provocar también una discusión pública en torno al papel de las mujeres haciendo política y que pare el odio en la discusión pública. Senadora, con todo respeto, permítame hacerle esta pregunta. ¿Usted cómo se siente con estos comentarios que se vierten en redes sociales, que vierte el empresario en redes sociales? ¿En lo personal le ha afectado? Mira, yo creo que tengo la fortaleza emocional y mental para que no me afecte, pero ya haciendo la revisión de los tuits, son más de 100 publicaciones en las que se me dice cerda, marrana, se hace una alusión hacia mi persona todo el tiempo, ligada a mi peso, y cuando él me violenta veo que recibo más violencia en otras redes sociales con los mismos adjetivos, con la misma discusión hacia mi peso y mi talla de otros usuarios. Por supuesto que somos seres humanos, de repente harta, de repente cansa, de repente es inaudito que se metan con mi físico y no con mi posición política. Creo que en general yo he procesado bien, pero me parece muy peligroso y justamente por eso lo hago, no por mí, sino por todas. Imagínate a alguien que esté menos mentalizada a recibir ese tipo de violencia. Yo creo que tenemos que construir un país donde las mujeres no normalicemos las violencias y donde ese tipo de expresiones no sean comunes, no sean normales. Creo que es importante pararla. Por supuesto somos seres humanos y de repente llega a hastear ese tipo de expresiones. Entonces abro mi Twitter y todo el tiempo veo que me está etiquetando Salinas Pliego. Y bueno, pues creo que lo importante es que nunca más en el futuro le pase a más mujeres y que las mujeres, no importa si son altas, si son gordas, si son flacas, si son morenas, si son blancas, como sea, pues puedan hacer políticas y que se les cuestione su apariencia física. Y creo que de eso se trata esta queja que he presentado. Y si es necesario presentar otras más, pues la seguiré presentando. Porque además me parece que como representante popular, pues no toca solo aguantar los golpes, sino más bien hacer cambios o tener acciones que provoquen algún cambio en el tono de la conversación. Bien, pues yo le agradezco mucho, senadora Citrali Hernández, esta comunicación. Y estamos en contacto, si nos lo permite, como vayamos también viendo el avance de esta queja que resuelve. Y bueno, si son bajados estos tuits para darle seguimiento sin duda a este tema. Le agradecemos de verdad la comunicación. No, al contrario. Un gusto y claro que sí, seguimos en contacto. Buenas tardes. Gracias, gracias, senadora Citrali Hernández. La verdad es que se le ha preguntado a la entrevistas, se le ha preguntado sobre el tema específico, pero de forma personal, ¿cómo se siente? Y bueno, ya escuchó usted de voz propia de la senadora y secretaria general de Morena, cuál es la situación. El abrir, dice, las redes sociales y estar etiquetada en estas que considera ofensas o que son consideradas ofensas también ahí en redes sociales. Ya.